El dinero no tiene los banqueros Los concejales tienen un suerdo anticrisis La teniente al carrer tiene 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 un suerdo anticrisis y tú no estás mirando, no vamos a ir creciendo el mundo. ¡Pan, trabajo y tesu! ¡Pan, trabajo y tesu! ¡Pan, trabajo y tesu! ¡Pan, trabajo y tesu! Compañera, compañero, aquí vive la teniente Arcarde que cobra el club de Antigracia. ¡Pan, trabajo y tesu! ¡Pan! ¡Pan, trabajo y tesu! ¡Pan, trabajo y tesu! ¡Pan, trabajo y te puedo disease! ¡Pan, trabajo y tesu! ¡Nosotovic! ¡Nosotovic! El alcalde quiere un cerdo anticrisis ¡Nosotovic! La teniente alcalde tiene un cerdo anticrisis ¡Nosotovic! Todos los concejales tienen suerdo anticrisis, el alcalde tiene un 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 suerdo anticrisis. El alcalde tiene un suerdo anticrisis, 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 el al ¡Esta plaza es el pueblo! ¡Esta plaza es el pueblo! La teniente al carro tiene un suerdo anticrisis ¡50 mil euros! El equipo de gobierno pobrecito pasando a 3 tiene un suerdo anticrisis ¡50 mil euros! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡No la familia sin un peso! 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 ¡Esta la prueba! 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 ¡P 최대 criter menor en el pueblo! ¡Yo somos la prueba! ¡Solo el pueblo! ¡Yo somos la prueba! ¡Solo el pueblo! ¡Yo somos la prueba! ¡Solo el pueblo! ¡Luego diré que somos 5-6! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido. El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido. El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido. El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido. El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido. Que por muchos motivos no se lanzaron a ocupar estas viviendas y otras que hay en nuestra ciudad sin escondernos. y a la vista de todo el pueblo, que no queremos que nos regalen una casa. Queremos que las autoridades nos tengan en cuenta, no solo a nosotras, sino a todas las familias que están en esta desgracia situación y hagan todo lo necesario para que en nuestra ciudad no haya familias que no tengan un techo donde vivir dignamente. Queremos pagar un alquiler social que podamos asumir con nuestros pocos ingresos mientras no tengamos un trabajo que nos permite volver a nuestra vida. No nos conformamos con 20 viviendas, que no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Queremos la que haga falta. Queremos que no haya ni una familia en Sanlúcar que tenga que vivir como nosotras hemos vivido. Y estamos viviendo sin luz, sin agua en muchos sitios, pero los principales conseguen la dignidad fundamental de tener un trabajo que nos permita sostener a nuestras familias. Un trabajo digno, con un suerdo digno. No que en la última reforma laboral se está potenciando. Que aunque trabajemos, no ganemos para poder hacer frente a los costes de la vida. Alquiler, luz, agua, comida, ropa para nuestros hijos que nos permitan no vivir de migajas, ni de caridad, ni teniendo que suplicar o mendigar en las instituciones o los bancos de alimento. Que nos devuelvan nuestra dignidad como personas, incapaces y productivas. Estamos abiertos al seguimiento por parte de los asuntos sociales municipales de nuestras condiciones y si alguna vivienda ha sido ocupada por personas que no tienen nuestra situación, que lo depuren. Pero tenemos que decir que, pese a la buena intención de los trabajadores sociales municipales de colaborar con nosotros, la inmensa mayoría de nosotras no recibe, no recibe ni ayuda ni atención de este servicio municipal. No somos aprovechados ni unos caraduras. Somos personas que necesitamos dar un techo digno a nuestros hijos hasta que podamos ganarlo con nuestro trabajo. Queremos que esta situación pase pronto. Pero mientras tanto exigiremos el derecho humano fundamental y constitución nacional a una vivienda digna, ocupando viviendas vacías de los bancos, sí. ¿Hijo e hija? Sí. Y por ello llamamos a la solidaridad de todo nuestro pueblo, no solo a aquellas familias que siguen aguantando de cualquier forma que no se atreven a hacer lo que hemos hecho algunas. Pero no por eso necesitamos menos que nosotras, sino a todas las personas que son conscientes de que a nadie le gusta vivir en una situación ni en esa circunstancia. Por todo esto queremos que esta explicación haga callar las bocas, que nos desprecian, que nos condenan sin saber lo que se siente cuando alguien llega a esta desesperación. Más de 100 familias, más de 300 vecinos y vecinas de Sanlúcar, las corralas de la dignidad y la coordinadora del 22M, tenemos pan, trabajo y techo. ¡Vamos! 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 La gente de Sanluca a lo mejor no sabe qué es lo que es. En marzo de este pasado, el día 22 de marzo, muchas organizaciones del Estado, unas 300 organizaciones, en Sanluca nos coordinamos, Izquierda Unida, Podemos ahora, que antes no existía, esta vez que era anticapitalista, el sindicato UCEA, el sindicato Andaluz de Trabajadores, Ecologista de Nación, Tala Borraja, el 15M. También organizamos autobuses para exigirle al gobierno pan, peso y trabajo, no al pago de la deuda y contra los gobiernos de la troika. Esta misma plataforma es la que está apoyando a las corralas, porque decíamos antes, pa' un test y trabajo y seguimos diciendo ahora. Esta misma coordinadora, el día 22, el día 24, perdón, de octubre, está preparando una marza para Asturias, en los premios Príncipe de Asturias. Para decirles que no nos representan, posiblemente los autobuses cuesten muy caros, a Madrid 8.400 euros y a Asturias por lo menos 2.000 euros costará. Y tendríamos que sacar dinero de donde sea para decirles que no nos representan. Aquí, cuando los que nos gobiernan mandan a las corralas, no para ayudarle, no para prestarle servicios sociales, sino para cortar el agua, para cortar la luz. Aquí hay una promesa del año 2008 del ayuntamiento, donde decía que iban a ser 5.647 viviendas, donde no está eso ni solamente una vivienda. Por lo tanto, quiere decir que no nos representan, que mienten más que comen, y comen, comen bastante. Quiere decir que solamente el pueblo salvará al pueblo. El pueblo organizado seremos capaces de conseguir lo que nosotros queramos, porque somos el 80% del Estado. El 80% contra un 20% de parásitos, de corruptos y de gente muy hipócrita. Y gente que nos vende, que nos ningunea, por lo tanto, nosotros, en el 80%, tenemos que ponernos de acuerdo, ya no solamente en la calle, porque en la calle le hemos demostrado que en Madrid nunca se ha dado, en esta democracia, ante comillas, que llevamos ya más de 30 años, una manifestación tan multitudinaria, que es casi interculable decir a las personas que es así. Alguien dice que había un millón y medio, otro que dos millones, pero mucho más que cuando la visitó el Papa, bastante más. Por lo tanto, esta coordinadora, decíamos que seguimos en la misma lucha, seguimos en las mismas treces, seguimos en las mismas posiciones. Esta coordinadora será la que no cree solamente la movilización en la calle, la movilización, y tenemos que crear también la movilización política. Porque mucha fuerza en la calle no nos impide que luego los que nos gobiernan, que son los que nos hacen las leyes, luego hacen lo que nos está haciendo. Hacer la reforma laboral, la reforma sanitaria, la reforma educativa, y son los que nos están haciendo los recortes que nos están haciendo. Por lo tanto, desde la coordinadora, tenemos que decir que tenemos que ponernos de acuerdo para crear la alternativa política. Tenemos que estar a estas junturas de las instituciones. Tenemos que ser pueblos los que controlan las instituciones para hacer eso que nos favorezca a nosotros. Y que no nos favorezca a ellos. Tenemos que ser pueblos los que controlemos nuestra economía y nuestra política. Por eso os digo a todos que tenemos que estar muy alerta y en todas las movilizaciones, no solamente de la corrada, que para el año que viene se espera que haya recortes generalizados, sobre todo en la ayuda a la dependencia. En Andalucía hay unos 40.000 personas que trabajan en la ayuda a la dependencia. Si esto se retira, nunca sabemos lo que puede ocasionar también. O sea, que las mujeres que trabajan prácticamente junto a mujeres en la ayuda a la dependencia saben que no solamente cuando hay un problema de vivienda es solamente para la gente que no tiene vivienda. Que luego le viene también a ellos. Porque vivienda sin trabajo tampoco resulta una solución, digamos, a favor. Resulta que si no tenemos trabajo y nos da una vivienda, por muy digna que sea, luego si no tenemos trabajo no podemos pagar la luz, no podemos pagar agua, no podemos pagar el alquiler por muy bajo que sea. ¿En qué situaciones nos encontramos otra vez? En la misma que estábamos antes. Por lo tanto, hay que solicitar vivienda y trabajo dignos, que el trabajo es el que significa a las personas y el que hace que llevemos a nuestras familias hasta adelante. Por lo tanto, en cualquier movilización que exista, tenemos que ir todo el mundo, porque la movilización, la justicia, los recortes, nos viene para todos. Por lo tanto, todos tenemos que ser solidarios con todos. Y desde la plataforma del 22M, marcha por la dignidad, decimos que hay que estar en todas las movilizaciones del pueblo. Por lo tanto, compañeros, estemos pendientes, que esa es la única salvación que tenemos. El pueblo salvando al pueblo. Desde abajo, arriba. Desde abajo tenemos que empezar a crear las organizaciones necesarias para que se entiendan. Salud, compañeros, compañeras. ¡Aplausos! ¡Gracias!